El Fogón de la Juventud que va a ser el 25 de febrero a partir de las 8 menos cuarto de la tarde en el Parador va a estar dispuesto todo un dispositivo a modo festival para disfrute de la juventud desde la localidad de General Pico y obviamente invitados los pueblos aledaños. El Fogón como todos los años es un evento ya emblemático de la localidad tiene premisas detrás de este evento que son los de construir valores comunitarios frente a este contexto donde parece que el individualismo y el sálvese quien pueda es lo que está primando estos eventos, sobre todo para transmitirles a las juventudes, tienen ese objetivo transmitir valores de comunidad, de construcción comunitaria y de construcción colectiva. Seguramente todos y todas las conocen, un evento tradicional que se hace hace muchos años en la ciudad esperado por toda la comunidad y por los jóvenes y las jóvenes sobre todo en este caso lo que vamos a tener de artistas locales y también nacionales que van a estar participando en el evento algunos de ellos son DJ Lizan, que es un DJ conocido de la ciudad que se dedica a hacer un género más relacionado a la electrónica Agus Erna también es un artista local, cantautor nos parecía importante poder sumar a artistas jóvenes y artistas que sean autores de sus propias obras a Típica Pampa, que es un grupo de folclore también muy conocido de la ciudad que ha participado en eventos de renombre en otros lugares Fernando Córdoba, que hace folclore que son los artistas que estaban pensados para el Pico Cumple que en la reprogramación pudimos tener la oportunidad de sumarlos a este evento vamos a tener también la exhibición femenina de art de música urbana y de freestyle nos parecía importante también darle espacio a la cultura urbana sobre todo siendo una cultura que cada vez crece más y más que integra a muchas y muchos jóvenes de la ciudad y hay mucho talento en ese sentido y nos parecía importante sobre todo darle el espacio a las mujeres como artistas locales y el grupo también muy esperado que estaba previsto para el Pico Cumple que pudimos reprogramarlo para la fecha los tutoras también van a estar participando en la noche del Fogón de la Juventud además de eso vamos a tener algunas propuestas también importantes ni más ni menos que una obra distendida para todas las personas que tengan alguna dificultad o disminución auditiva van a tener su espacio donde pueden recurrir a solicitar una sordina en caso que sea necesario eso va a estar funcionando en el vagón de Cabildo 21 sobre lo que es el parador donde se va a desarrollar la actividad eso es obviamente gratuito para cualquier persona que lo necesite puede acercarse y solicitarlo obviamente pretendemos que también sea un evento un evento inclusivo y amigable con todas las personas más allá de su comisión vamos a tener un punto que va a promover la adopción responsable de mascotas también pensando como una de las temáticas que interesa a la ciudadanía en general y a la juventud sobre todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias disfrutaste